¿Qué tal? Yo soy Sandra y te doy la bienvenida a KES.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con lombrices de tierra o que salen de la tierra. Pero antes no olvides visitar nuestra página web que se encuentra en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con lombrices de tierra, lombrices de tierra o que salen de la tierra? Soñar con lombrices puede tener un significado negativo y relacionarse con problemas de salud o chismes a nuestro alrededor. También se asocia con la suciedad, la podredumbre y la falta de higiene. Pero es importante tener en cuenta que puede tener un significado más profundo y simbólico en el ámbito emocional, según la psicología. Si sueñas con lombrices que salen de la tierra, puede ser una señal de renovación y regeneración. Lo que sugiere que se acerque un cambio positivo en la vida de la persona. Por otro lado, puede ser una advertencia de que la persona está rodeada de personas o situaciones poco saludables. Y se deben tomar medidas para alejarse de ellas. En caso de que sueñes con una colonia de lombrices, puede que debas alejarte de algunas relaciones. Ya que esto significa que te estás rodeando de envidia y egoísmo. Las colonias de lombrices solo sobreviven en lugares húmedos. No le permitas a esas relaciones negativas alimentarse con egoísmo. Si soñaste con lombrices muertas, puede significar que pronto esa envidia y egoísmo a tu alrededor van a desaparecer. El soñar con una gran lombriz representa un miedo o una preocupación que se ha apoderado de demasiado espacio en tu vida. Hay algunos problemas en nuestras vidas que no podemos controlar. Por ende, si recibes estas señales en un sueño, acéptala e intenta restarle importancia a ese problema que te mata la cabeza. Asimismo, soñar con lombrices blancas es una señal de buenas premoniciones. Si estas son pequeñas, simboliza un futuro esclarecido y buena economía. Las lombrices blancas son muestra de abundancia, buenos deseos y nuevos inicios repletos de prosperidad. Por el contrario, las lombrices negras tienen malas interpretaciones. Puede que tengas que lidiar con pensamientos negativos o conductas destructivas. El conflicto de lidiar con cosas que no sobrepasan puede conllevar consecuencias que se reflejan en tus sueños. Finalmente, soñar con lombrices de tierra puede tener una interpretación positiva relacionada con la transformación y regeneración, la fertilidad y la conexión con la tierra. Sin embargo, también puede ser una advertencia sobre enemistad y deshonestidad o una señal para mejorar las relaciones personales y estar más abiertos a nuevos encuentros. Y de esta forma cerramos el tema de hoy. Te invito a que si tienes algún otro sueño, lo dejes aquí en los comentarios. Hasta luego.